hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un juego nuevo que traigo para android que es gratuito se llama pirate code y vamos a ver que me dan aquí me dan algo welcome como lo cojo recibe todo no pues es un juego de barcos piratas es pvp es online necesitas tener internet y más o menos es como atrapa la bandera o algo así donde vamos una serie de barcos contra otra serie de barcos dos equipos y damos a un centro y tomarlo ok hay que pasar unos segundos y el que se mantenga allí es decir si nosotros somos azules como veis tengo azul el barco ahora y si echamos a los rojos mientras ellos van saliendo porque los hemos matado y nosotros vamos contando nuestro tiempo vamos a verlos en acción tengo ahora dos barcos que me han dado me han dado uno y me acaban de dar a este otro ok pero está divertido este tengo nivel 6 esto lo tengo nivel 1 es con micropagos como casi todos los juegos que existen hoy día veis y bueno puedes comprar algunas cositas que tengan falta yo creo que esto me viene bien comprarlo tengo poquitas monedas para hacerme un tercer barco como entre los barcos este me falta todo en este me falta solamente hay solamente esto pero me construyó este barco un poquito a mira y en este me falta cuatro bombas y cuatro misiles bueno hay unos cuantos barquitos que se van abriendo y bueno vamos a jugarlo para que lo veáis aquí nos van dando una serie de capitanes que tienen ciertas virtudes por ejemplo este tiene un escudo ok y esto congela como todos en la desgracia ok y estos dos son nuevos pero no los tengo todavía el daño se incrementa y luego recupera de vida vale pues vamos vamos a hacerlo vamos a verlo para que se conecte desde que es online y entonces salen los otros jugadores pues suele tratar 3 10 segundos ya configure las teclas así que vamos despegamos las velas veis puedo ir a izquierda derecha por lanzar el ancla puedo disparar misiles en este barco los otros no son el otro no es igual puede lanzar la bomba y el escudo que mencionaba entonces mirar lanzamos unos misiles un misilazo allá si mirar algunos misiles puedo protegerme por algo de tiempo ahora por ejemplo mira todos los misiles que vienen y bueno el centro que yo comentaba estos son de mi equipo fue la gente de todo el mundo como veis las banderas para disparar este cañón tengo que estar de lado ok no lo dispara yo recuerdo que es vavor y bueno como se llaman las cosas de los barcos porque no soy marinero pero tenemos que estar aquí veis que ninguno tiene puntos el que permanezca echando al otro empieza a contar el tiempo bastante bastante chulo ya como digo es gratuito a ver fallé no lo dispara de esto uy lo disparo encima es mas lejano es que se va a ir de verdad ahi va ahi va ahi va ahi va a dispararle ok falta recargar esto y ya ahi va Es la vida que tengo. Ojalá consiguiera uno que me diera la vida. Uy, lo volé. Perfecto. Ok, vamos a tratar de alejarme. No sé, aquí hay uno. No, entonces disparé cuando tenía el escudo. Queda uno solo. Dentro del área. Va a disparar. Ah, disparé lejos. Uy, ahora sí. Vale, ahora estamos recuperándolo nosotros. ¿Lo veis? Miren la barrita azul y luego comienza a contar el tiempo. Uh, rápido. ¿Veis? 4% y ya entró este a jugar y ya nos para el tiempo. 8. Ah, no. Este no va a llegar. Este no va a llegar más lento. Este tiene el escudo. Y ahora que se le fue. Adiós. Uy, mírame cómo estoy. Estoy a punto de morir. Puedes chocar con lo tuyo, no pasa nada. Le puedes disparar un misil, no le haces daño. No hay fuego conmigo. Uh. Vale. Tengo que estar dentro de esta... Cuidado. Dentro de esta área. Ponemos el escudo, por si acaso... ¿Dónde hay otro? No le quiero disparar a ese. Le quiero disparar a este. No sabéis que estoy jugando con el emulador. Uh. No le voy con las velas. No puedo ver todos los puntos. Que no seanda. Uh. Vale. ¿No le voy con el escudo? Uh. va muy rápido este barco, ya ves lo que hace, para cambiar de barco tenes que esperar que termine, mira 91%, está casi listo, 94, 95, 96, 97, vamonos, creo que ganamos, le dispara, estamos ganando, porque eso suena así, obligue al enemigo, cuando se vayan los últimos de ahí, ha ganado, le voy, vamos, vamos a sacar los de ahí, 10 lazos, ahí va, y luego te dice que haya sido el más valioso, que más haya hecho, yo de segundo lugar, con 5 muertos, es el que más ha matado, he sido yo, y regresamos, nos da un cofre, te da un cofre, no sé qué pasa si estás lleno de cofres, hay unos que, hay un cofre que me ha tocado, que tiene un vídeo, entonces, dura 3 horas para abrirlo, pero cada vez que ves el vídeo, como este, cada vez que ves el vídeo, le quitas 30 minutos, y ves otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, así, y se acaba, este, bueno, no tengo nada que poner, a ninguno, a veces se dice para subirlo, no sé qué necesitas, ah, esto, claro, si te pones dos de estos, los subes, y en este caso, necesito de estos misiles, y de esto, pero si consigo de esto, lo voy a utilizar para este barco, que voy a hacer, vale, pues vamos a otra batalla, esta vez vamos con el otro barco, para que lo veáis, su metal está a tope, no puedo tener nuevos cofres, aún así, quiero ir a la batalla, bueno, vamos a abrirlo, ya que tengo unas gemitas, vamos a abrirlo, a ver qué nos dan, bueno, edita, hey, uy, bueno, está bien, está bien, vamos a abrir este, luego veo el del vídeo, porque no voy a ponerlos a vosotros a ver el vídeo, a ver qué nos interesa de aquí, mira, me dieron uno de estos, así que, y, para abrir alguno de estos, porque no es la misma ballesta, no lo sé, bueno, vamos a utilizar entonces el otro barco, como dije, para que lo veáis, este no tiene escudo, este lo que tiene es que dispara fuego corto, más ligero que los cañonazos, son como flechas, y, a ver si me recuerdo, el otro, congelaba, puedo congelarlo, eso es por el tipo de capital que tengo, vamos a las, ponemos las velas, vámonos, y aquí está el círculo, veis, este es para disparar flechas, y este es para congelar, entonces todavía no voy a congelar, me empujan, falta no lo puedo disparar, o sea que no me acerco, creo que no me están haciendo daño, ah, alguien me cura, creo que congelé a uno, no estoy muy seguro, vale, disparamos, oye, 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 están tomando la bandera, y si, estamos haciéndole daño a aquel, me van a tumbar, ya, no pude disparar, 10 por 111, hay que sacarlo, no quiero perderlo, con este, desde el móvil, no lo van a desaparecer, pero no he perdido, es una de unas cuantas, pero aquí en el PC, pues ya, como que me cuesta con las teclas, o algo, no sé, vale, vamos a acercarnos, a toda vela, de frente, no se me activa esto, como veis, es solo así, bien, ¿lo congelamos? bien, chao, perfecto, lo hemos tirado, a ver, ¿qué otro podemos tirar? a, a este, bueno, tirar, vamos a dispararle, vamos, es que nos perdimos, nos hicimos bastante daño, es el daño lo que te, lo que te interesa para el mousew player, no sé qué ganas con, no sé si te da uno, un, un, un cofre mejor o algo, vamos a congelar a este, para que a mis compis le pueda dar, perfecto, me curan, vamos, uy, 99%, si no pudiese congelar, pero ya lo vamos a poder congelar, está solo, ahora, ahora, y ahora vamos y lo destruimos, listo, va a sonar así, porque está a 99% y por fin cogemos nosotros esto, aquí es que me cure, vamos a esperar a que se vaya cargando, porque se, veis como se va, se va gastando, se va, como calentando, espero que se enfríe un poco, lastima es que este, tiene poca vida, porque está empezando, cuando entre, entró, congelé al otro, este, un misilazo, me ha disparado, este cae, este cae, perfecto, este es nuestro, ahora, ahora lo estamos dominando nosotros, nos hace un poquito de daño, hay que ir rápido para allá, rápido, rápido para allá, ah, que mola, no, está bastante bien, a mí me gusta, está divertido, rápido las partidas, vamos, son rápidas las partidas, ellos no ganan, uy, mira, estamos bajando, mira este, ah, son los misiles, no lo podemos, evitar, sí, uy, casi, vamos, vamos, este, cayó, perfecto, vale, me están curando, no tengo, no tengo, que no tengo, no sé que no tengo, vamos, muere, 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 desgraciado, bien, en nuestro otra vez, y ahora empezar a sumar, no, tengo que cubrirme con la isla, y se me ha pasado, bueno, 77, 72, mira, vamos a ver quién gana, están entrando, vamos, con todo, con todo, alex, vamos a congelar a ese, ahí se queda, no hay mucho tiempo, pero, no hay tiempo para estar ahí, vale, me están curando, me gustaría congelarlo, ahora destruirlo, ahí está, bien, con saber calentado, bien, miren, estamos no detenidos, ganaron, uy, un poquito, no me fijé en ese, estuve en tercero, ¿qué os parece? mira, este barco, hay que subirlo de nivel, ya así, va como que muy lento, bueno, ya es verano, se escuchó un poco de ruido, en la calle, bueno, como no ganamos, y para poder ganar otro de esto, vamos a intentarlo de nuevo, vamos otra vez con este barco, a este barco le tengo mucha fe, me lo acaban de dar, y ya digo que, eso de congelar, está bastante bien, porque mientras tú congelas, los demás van bombardeando, vamos, vamos, venga, uy, casi me dan, ¿dónde están ellos? allá, ok, yo voy a jugar, desde aquí darles, hay mis compañeros que les destruyan, ah, me congelaron, pero no me dispararon, para me crear un poquito de daño, y lo congelo yo, vamos a dispararle a este, mmm, qué pena, están tomando los rojos, están tomando los rojos, está parado ahora, está peleado, vamos, 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 con todo, por ahora está ahí detenido, si pudiese confiar alguno, a ver, a ver si, mis compis que les den, venga, vamos, vamos, ahora, adiós, perfecto, ¿de dónde es que salen? de allá, ajá, a ver si viene a este, este es igual al mío, uy, lo están curando, uy, no sé cómo me liberé, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, ok, por lo menos estamos haciendo daño a aquel, pero mira cómo lo ha bajado, está bastante bien, está difícil, porque estamos 0-0, y un porcentaje, todavía no logramos, está bastante peleado, esta vez está bastante peleado, ha salido también en el ARC para móvil, y quise jugarlo, pero tengo un Galaxy S7, y todavía no está optimizado para mi móvil, es una pena, pero también por si acaso, vosotros no lo habíais jugado, o no lo habíais jugado mucho en el PC, ok, ungelar, congelar, perfecto, perfecto, y, y, ¿quién me dispara?, bien, ajá, alguien que me cure, perdí de él, Mira, 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 están tomándolo ellos. ¿Otra que pierdo? No puede ser. Creo que somos todos a un nivel parecido, ¿no? Ah, bueno, depende de los barcos que tenga. Bueno, vamos a intentarlo, 32%. Este cae. Para apuntar es diferente, es raro, porque tú tienes que girar el barco, ¿veis? Este, por ejemplo, me gustaría darle porque está abajo. Tiene poca vida. Tenía como el escudo o algo. Venga, cae. Ahora, va a congelarlo. Me congelaron a mí. Me congelaron a pintar. Me congelaron a pintar. Me van a tirar. Voy a girar rápido. Muy bien, bueno. Bueno, perdimos otra vez. Me da mucha presión. Lo aceptamos, 0.99% y nos remontamos, pero aunque lo perdimos. Esto estaba muy difícil. pero a veces nos sacamos el otro barco nada, otro fracaso y he quedado de tercero con dos, he matado pues nada, no me dan nada, solo morelitas y me quitan copas vamos a buscar el otro barquito este, a ver que pasa, a veces con este este nivel 6 en teoría debería aguantar más, ¿no? porque creo que le he puesto las placas de metal no es que tarda más tiempo buscando gente, siempre buscando gente, más o menos de tu nivel este barquito se ve bueno 3, 2, 1 y nos vamos vamos a verlo, como se ve ok, vale, ¿de dónde salen? salen de allá salen de allí no puedo esta vez congelar, pero lanzo a misiles congeló tengo que estar atento a este que es más o menos que yo hice antes para fijarme a quién congelan vamos a tirarle esto vaya se ha quedado parado vale vamos, rápido aquí la otra de la isla no está mal ahí no, aquí la derecha debe de parar ¿Lo habéis visto? No tengo otra tampa Estoy parándolo Ahí va ¡Ay! Falla Pero no Bueno, lo están cogiendo ellos Cuesta un poco con esto Con el ratón, porque como no lo veo, a veces Vamos, vamos Se quedó aquí parado Vamos Go Uh, se ha salido No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ¿Se habrán rendido mis compañeros o algo? No sé, vamos a intentarlo otra vez Tiene armadura Armadura 2 Velocidad 2 Bueno, espera que pase el tiempo En este barco 3, 2, 1 2 Vamos, ¿dónde está el círculo? Voy a estar ahí Vale Voy a tirar misiles, a ver que los vea Allí Voy a tratar de meterme por detrás Aunque no puedo congelar Este que barco es Que no tiene sino un solo peñoncito Vaya, por Dios Vaya Disparamos un poco Bajamos la velocidad Ok Y vamos con todo Lo importante es cogerlo primero Casi Casi, casi, casi Casi, casi Casi, casi Vale, ya entré Ya entré Ahora me mantengo aquí ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está el círculo? Bien, bien Un poquito de daño Bien Bien Se acabó A ver, a ver si se acabó ¿Y este? También Adiós ¿De aquí? Perfecto Nos mantenemos ¿Veis? Ahora sí que es la... Con este se me está haciendo un poco más fácil ¿Veis? Ya tiene que complicar lo de los homicidios Aquí no nos detenemos Aquí no nos detenemos Que lo vaya cogiendo, ¿ves? Aquí no nos detenemos Vale, ya Vale, ya Mírame donde viene Desgraciado Ha sido fuerte Bueno, ¿qué te parece el juego? Dale like si te gusta Coméntalo, compártelo Sé que estoy bajando La cantidad de vídeos que estoy subiendo en internet Pero bueno Poco a poco estoy Haciendo un poco de cambios En mi vida personal Pero bueno, si te gusta Dale like Como te digo Coméntalo, compártelo Y... Y si os gusta Sigo subiéndolo Sigo jugando Igual que sigo jugando el otro El de los héroes Y el día que Vea que sube Pues de likes Lo voy a volver a subir Pero ya lo sigo jugando Venga 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 Hay que disparar de lado Hemos hecho algo de daño Y ahora Bien Bueno Aunque le ha sido la victoria Y ha quedado de último ¿Qué es esto? Jajaja Bueno señores Espero que te haya gustado Como dije Dale like Coméntale Compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Besitos Cuídate Chau A ver si me dan un barquito así Chau